Hola monstruitos y monstruitas, bienvenidos a un nuevo video y yo estoy aquí con Mike, con Víctor y con Rius ¿Qué tal estáis? Hola Hoy os he traído al juego del calabar ¿Qué? Que no, que broma, que es un escondite de mobs Yo ya me lo puedo ir a contar La luz verde, ya puedes andar Jugaremos, muévete luz verde Vale, pues venga chicos, al botoncito y a darle Venga Vale, le doy, le doy, le doy, verde ¿Qué le doy, qué le doy, qué le doy? Verde Verde Ya tengo que empezar Te toca Mike Bueno, venga, cuento Luz verde Ya puedes andar No te formamos No te formamos, no te formamos No me mováis, que estoy mirando Luz verde Ya puedes pasar Yo me voy, yo me voy lejos No, ya os habéis transformado Pero si ya no sé de dónde estáis Solo me va a dar un segundo Ya estamos transformado Qué razones Luz verde Ya puedo pillar Voy por vosotros A ver, pues estaréis aquí cerca Digo yo Uy, este creeper me está mirando No hice mules Ah, pues no, no me estaba mirando ¿Y dónde se ha ido? ¿Cómo que dónde me he ido? Si yo estoy aquí ¿Dónde estáis vosotros? A Víctor le he perdido Oh, 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 oh Pilladísimo este, 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 este golem Que mira aquí abajo Venga, venga Venga, venga Venga, venga, Víctor ¿En serio, Víctor? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? Porque creo que te la han liado Entre tu cara, creo ¿Qué? Te la han liado Entre tu cara, Mike ¿Pero que me ha liado de qué? A ver, a ver, a ver No estamos viendo lo mismo Yo solo veo un montón de bichos Ah, ah, ah Este, este se ha movido ¿Quién? ¿Quién? Había un creeper muerto que se mueve Te lo juro, estaba caminando Estaba a punto de pillar al mondongo A ver, mondongo era una araña Pero no se lo chives Venga, mondongo 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 No era una araña, ¿verdad? No era ninguna Se ha cambiado de forma el sucio Venga, ven conmigo Ah, vale, está conmigo ¿Dónde estáis, ratones? Estáis ya muy fríos Estáis muy fresquitos Pero fresquitos, fresquitos Y ahora nos calentamos Yo tengo mucha hambre Vale, vale Ven, 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 ven Mira, mira, mira Ah, pero si tienen gorro ¡Tienen gorro! Mira, 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 mira ¡Hondongo! Mira, mira, mondongo ¡Huye! 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 ¡Madre mía, Vito! ¡Hamos caído delante de vosotros! O sea Si es que nadie me gané a escondite Si es competitivo Escúchame, había un aldeano Había un aldeano que se movía muy raro por aquí Si, es un aldeano, mondongo Creo que solo tenía ojos para el del casco ¡Mira, este! ¡Estáis corriendo! ¡No! 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 ¡Venga, le damos, le damos! ¡Le doblé, Riu! ¡Eh! ¡Qué tramposo! Riu! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Que se me encara este! ¡Que se me encara este golem! ¡Ayuda! ¡Qué hace! ¡Pero si es que no se por que pegas a los golems! ¡Pues no! Aiaa, ahí está el hijo del golem Mira, se ha comido el alma Vale, pues ¡uno! ¡Cuenta Riu! ¡Cuenta! ¡Nooo! ¡3! ¡Qué somos ahora, mondongo! ¿Qué somos? Mira, mira, mira Patrón ¡Hola! ¡Ah, los del mar! ¡A mí se me dan muy bien los del mar! ¡Mira, Mondongo! ¡Mira, Mondongo! ¡Oh, los del mar! ¡A mí también se me dan muy bien los del mar! ¡Mira, Mondongo! ¡Nueve! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Me camuflo con el espalda de la superficie! ¡Y diez! ¡Nos metimos muy abajo! ¿Cómo nos metimos muy abajo? ¡Nota! ¡Han dicho mar! ¡No río, eh! ¡Eso es verdad! ¡Ay, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay un gas ahogándose! ¡No, no, no, no! ¡Como disparo, como disparo! ¡No había un botón para disparar! ¡Au! ¡No! ¡Pues si me ha atorado! ¡Que mi gas ni volaba ni la estaba bolas de fuego! ¡Nosotros estamos en una casa! ¡En una casa, Mondo! ¡No, no, no! ¡No esa gas que nos estaba en el río! ¡Están en el río al lado de mí! ¡Que no! ¡Estamos en una casa! ¡Que sí, que sí! ¡Que es un pez de estos, guardián! ¡Mira, te doy una pista! ¡Merda! ¡Ahí está! ¡Te la dije! ¡Está corraladísimo! ¡Venga, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡Te han pillado! ¡Se creía que podía hacernos el lío! ¡Mira, ahí hay un pulpo! ¡Hay un pulpo que está huyendo! ¡Corre, que hay un pulpo que está huyendo! ¿Qué te parece si le damos la del pulpo? ¡Sí, le vamos a dar la del pulpo! ¡Vamos a dársela, vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que aquí hay un Blaze! ¡Ahí no podría haber Blaze ese! Uy, ¿sabes que los Blaze en el agua mueren? ¿Dónde estáis? ¡Mondongo! ¡Eh! ¡Y aquí! ¡Que hay un pasadizo secreto! ¡Dónde se ha ido el Blaze! ¡Dónde se ha ido el Blaze! ¡Dónde se ha ido el Blaze! ¡Hay que darle al pulpo otra vez! ¡Toma! ¿En serio, loco? ¡Es ese pulpo, prengao! No, no, este no es. ¿Los pulpos? ¿Quién seré? ¡Loco, que no ha hecho un lío! ¡No! ¡No! ¡Era él! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Ahí está! ¡Se ha ido hacia allí, hacia allí, hacia allí! ¡Rápido! ¡Dónde los golem! ¡Dónde los golem! ¡Uy! Hay un golem en el agua, ¿quién será? ¿Quién será ese golem? ¡No es mondongo! ¡No es mondongo! ¡No es mondongo! ¡Aquí ha salido algo! ¡Mira cómo corre el agua! ¡Es el pulpo! ¡Es el pulpo! ¡Se mueve como calamar en el agua! ¡Sí! Es lo único que puede matar a un pulpo, ¿no? Los juegos del calamar ¡Sí! ¡Dónde está! ¡No! ¡Dale! ¡A por él! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Un lobo de mar! ¡Es un lobo de mar! ¡No puedo! ¡No, no! ¡Que me quedas cachao! ¡Que me quedas cachao! ¡Que me quedas cachao! ¡Que no hay quien lo mate! ¡Que no hay quien lo mate! ¡Que soy un perro! ¡Se muere! ¡Moviendose entre las corrientes de agua el lobo marino! ¡Ah! ¡Me tenéis harto! ¡No! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Me sale el rojo a mí! ¡Que asco! ¡A contar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya os hayáis escondidos! ¡Allá voy! ¡Dónde estáis! ¡Uy! ¡Ooooh! 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 ¿Qué te pasa, Víctor? ¡Que cosa más rara que... ¡Que ara! ¡Que era la única bruja que había entre los creepers! ¡Ooooh! 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 ¡Que sois un aldeano, ratas! ¡Ooooh! ¡Nos han pillao! ¡Nos han pillao! ¡Corred! ¡Uye! ¡Uye! ¡Me he salvao de mi lado un chaval! ¡Que sois! ¡Hombre, que se te has salvao! ¡Yo soy Michael Creeper! ¡Uy! ¡Este creeper está un poco... Un poco troll! Noo... ¡Que no! ¡Mira este! ¡Que no habíaa!!! ¡Que no habíaa! ¡Muere! ¡Que ahora te van a atacar todos! ¡Jajaja! ¿Y este que está saltando o que? ¡Mira ese que está saltando! Es que está por su espalda y no lo ve, el que salta. ¡Me ha quedado seco! ¡Me explota por mí, Mondongo, por favor! ¡Eh, que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Pero si es un Silverfish! ¡Si es un Silverfish! ¿Un Silver qué? ¡Ven aquí, Silverfish! ¡Ven aquí, Silverfish! Ya ves que te voy a pillar. Te voy a pillar. Está ya pilladísimo. ¡Tío, deja de correr! ¡Mátalo! ¡Buena! ¡Maya Pring! ¡Ahora sí! ¡Ahora te ha pillado! ¡Mondongo es un Creeper! ¡Mondongo! ¡No soy un Creeper, eh! ¡Sí que lo eres! ¡Mondongo se ha cambiado a un Creeper no explosivo! ¡Sí! ¡Mondongo! ¿Cómo un Creeper no explosivo? ¿Y este Creeper por qué salta? ¡Soy... Spiderman! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es una araña! ¡Es una araña! ¡Yo, yo, 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 yo! Acabo de ver una araña saltando aquí. ¿Ah sí? Es que así son las arañas. Venga, hay una araña saltando. Una que se ha metido en la parte de abajo. No, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Te he sigo una araña! ¡Te he sigo una araña! ¡Está aquí arriba! ¡Está aquí arriba! ¡Vaya, la veo, la veo! ¡Hasta aquí! ¡Es esa! ¡Es esa, es esa, es esa! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso el Rius! ¿Cómo me ha visto? Me ha pillado, ha salido aquí y justo ha visto y saltando una araña. El problema es que ha saltado mirándome y no sabía si tú me habías visto del todo. Que te he mirado y... No, no te había visto. Bueno, pues entonces, a ver. Mike, te toca pillar. ¿Cómo? ¿Pero si yo pillas primero? ¡No, te toca a Mondromo, chaval! ¡Esto no es justicia! Venga, vale. ¡Vas a sufrir lo que yo he sufrido! ¡Luz verde! ¡Pero, eh! ¿Qué haces mirando? ¿Por qué he dicho luz verde? Ya está. Ya está, no miro. Venga, cuando queráis. ¿Qué número queréis que cuente? ¿El 8? Sí, 8 me viene bien. No, ya estamos escondidos. ¡Ah, ya estáis! ¡Escondidísimos! Vale, vale. Pues estás escondidísimo. ¿Ah, sí? ¿Estamos escondidos ya? ¡Hombre! Pero super mega escondidísimos. Mike es el más escondido. ¿Ah, sí? ¡Cállate! Y el segundo más escondido. Vale, pues entonces voy. Entonces el tercero es Víctor. Fíjate, yo te digo un truco, Mondongo. Dime. Mira, hay mobs que no tienen sombra. Entonces tú fíjate en las sombras. Ah, sí. ¡Uh! Es verdad esto. Se están fijando en las sombras, eh. ¡Oh! ¡Ese no tiene sombras extraño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Ratella! ¿Dónde está? Sí, hombre. Te vas a escapar. Toma, hombre. ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! No le des a la V, eh. No le des a la V. No, no, no. Para nada. Dale a la V. ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy peligroso el asunto, eh. Muy peligroso. ¡Está aquí sin esconderse, tonto! ¡Está aquí sin esconderse, tonto! ¡Está aquí sin esconderse, pato! Es verdad, pero si está aquí. ¡Espera! ¡Aaah! ¡Y este, que no! ¡Aaah! 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 ¡Me locotón! Sí, sí. ¡Me locotón! ¡Ahí va! ¡He perdido a Mike! ¿Dónde se ha metido Mike? Transformación, transformación. ¿Y Mike? ¡Ah! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Pero qué! ¡Pero qué asqueroso! ¡Eso no vale! ¡Que no! ¡No! ¡Me he matado de un golpe! ¡Nooo! ¡Me he matado de un golpe! ¡O sea, quedas tú, Víctor! O sea, quedas tú, Víctor. ¡Fuera yo! ¡Nu! 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 Bueno, Víctor, ya. ¡Es que río, que es un poni salvaje! ¿Dónde está el poni salvaje? ¡Poni salvaje! ¡Uh! ¡Con cuerpo de poni! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que está ahí! ¡Esta escondite! ¡No el pilla, pilla, pringao! ¡Pero aquí! Pues ¿sabes que ese poni puede volar? ¡Pilla, pilla, 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 pilla! Tengo la manera de pillar a Río. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver. ¡Río! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aparcao! ¡Me ha encantado! Te lo han liadísimo, eh. ¡Me ha encantado! ¡Mike! ¿Dónde estás? No te lo voy a decir, mondongo. ¡Miguelas! Si lo tienes detrás. ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Pero cállate! ¡Cállate! ¡Mire, yo soy del grupo de los pilladores, pringao! ¡No vale! ¡Ay! ¡Dale un poco lejos! ¿Qué? ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Vamos! ¡El truco del creeper! ¡Es el mejor! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, chao! ¡No! ¡No! ¡Ya puedes dejar like! ¡No! 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 Gracias por ver el video.